Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte del primer día de esta cumbre de los pueblos. Quiero antes pasar el aviso de que en la mesa que está allá atrás está la acreditación. Para los que no se han podido acreditar todavía, por favor, se puedan acreditar en la hoja que está allá atrás. Ahí la compañera está levantándola para los que no lo han podido hacer todavía lo pueden hacer. Bueno, nos toca el segundo panel del día de hoy y el panel es, o la mesa en este caso, es Las y los trabajadores, transición y justicia climática, construyendo alternativas frente al calentamiento global. Y me acompañan el día de hoy en este panel Cedric de Polier, él es de ISP Francia. También Osvaldo Zúñiga, a este otro lado, de la Confederación Ranquil. Y el compañero Fernando Carmona, de la Fundación Fiel. Así que vamos a conversar un poco de transición justa. Siempre es bueno mencionar que estamos en un contexto de una renovada, ofensiva neoliberal en la región, que representa grandes desafíos para lo que es el movimiento social y el movimiento sindical. Entonces, cuando hablamos siempre de transición justa o de justicia climática, etcétera, estamos hablando también con avances en derechos y no con retrocesos, que es lo que nos ha pasado normalmente a nosotros en la región y no tan solo en Chile, sino que hablo generalmente con estos gobiernos neoliberales que se han impuesto y que han tratado de rebajar derechos a los trabajadores y que, por lo tanto, cuando hablamos de este diálogo social, hablamos de un diálogo social que no existe en la región porque no es verdad que existe el diálogo social. De hecho, en Chile ustedes todos lo sabemos que no existe el diálogo social. Así que, por lo tanto, es un doble desafío para los trabajadores y para las organizaciones sociales y sindicales poder, de alguna forma, creer en esa transición justa, con justicia social, etcétera. Entonces, para iniciar, el panel... Muchas gracias, compañera. Primero, me gustaría agradecer su oportunidad para darle saludos desde Francia, de la Internación de Servicios Públicos, desde nuestra secretaria general, Rosa Paganelli, y de su deputado, David Bois, que debía estar presente en la Cumbre de los Pueblos y que, por obligación de acompañar nuestra dedicación a la COP25 en Madrid, ha debido renunciar a su participación en la Cumbre, pero que, con una gran tristeza, da saludos desde Madrid, encargado de participar en la parte aburriendo e improductiva de la COP, que es la COP oficial. Entonces, estamos hablando del tema del cambio climático, que está muy cerca de lo que hemos planteado antes con los panelistas, que es... el cambio climático es un otro ejemplo de fracaso del capitalismo. Es un ejemplo de por qué la búsqueda de lucro y las estructuras de mercados como mecanismos de desarrollo no pueden proporcionar una vida digna, asegurar la vida digna de los ciudadanos, respecto a los derechos humanos y también la protección de lo que no tiene un precio, según la lógica mercantil del sistema capitalista. capitalista, sí. Por eso, ese fracaso prende del problema de siempre estar buscando beneficios o lucros a corto plazo, aunque estás planteando un problema a más largo plazo, que es la defensa del medio ambiente. Y para construir alternativas, la necesidad es de construir un nuevo multilateralismo frente al enfoque global que ya existe, donde el mercado debe generar las soluciones y el gobierno debe crear el entorno propicio para que las cooperativas, que las compañías, perdón, actúan. Porque ese modelo que está seguido por las instituciones mundiales como el Fundamentario Internacional, el G20, por ejemplo, ya sabemos que no funcionan. Ya hemos visto en el pasado que resulta en subsidios públicos para proporcionar beneficios privados y que el pueblo se vuelve robado de los beneficios de esa producción y que implica que solo las empresas van a tomar acción solo cuando y si hay un beneficio, hay un lucro al final. Y hay un otro enfoque que está posible. Es de abordar la crisis climática en combinación con la crisis social y la crisis política que ya conocemos. Y por eso, con el informe de la CNUD, la conferencia de la Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo, quieren proponer un nuevo pacto verde global que es parte de la solución. El objetivo es de reparar los errores del capitalismo y de los últimos 40 años de dominación neoliberal. Vale para la necesidad de construir y de abordar eso por cuatro temas esenciales. El primer tema es la disminución de la proporción de ingresos del trabajo. El segundo es la erosión del gasto público que hemos visto, la debilitación de las inversiones productivas frente en competición con las inversiones especulativas y el crecimiento insostenible del bióxido de carbono en el aire. Esos desafíos deben superar la búsqueda de lucro, la competición y la libre circulación y poner nuestras expectativas sociales y ambientales frente a eso. Y para poder construir este nuevo pacto verde global, se necesitará una inversión pública que pasa por un sistema tributario progresista, que pasa por el fortalecimiento de las instituciones democráticas que tenemos, que es muy cerca de lo que planteamos de reactivar, de retomar esa soberanía que fuimos escuchando en el panel previsto. Y también favorecer inversiones públicas en actividades económicas sostenibles y con fines sociales y ambientales. Esos cambios fundamentales requieren también repensar nuestro modelo de producción, el urbanismo, la configuración de viviendas, de trabajos y de servicios públicos. Y también repensar nuestra manera, por ejemplo, de construir redes de energía, redes de servicios públicos de proximidad, de calidad, redes de agua a nivel local y no de una red nacional que es muy difícil de mantener. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que mismo los objetivos de desarrollo sostenibles que están promotidos por los Necesundas pasan por un montón de diversión de origen privado. Y es una de las razones para que estamos atrasados en proporcionar esos objetivos de desarrollo sostenibles. Porque la inversión privada no funciona, porque hay esa incompatibilidad entre los objetivos de desarrollo social a largo plazo y los requerimientos de la inversión privada que pasa por beneficios a corto plazo y por el lucro antes de cada logro social que está planteado. Y también hemos visto que la mezcla de inversión privada y también hemos visto que la mezcla de inversión pública y de inversión privada en el ronde de los estados para proporcionar una atmósfera de medio ambiente favorable a la inversión privada. Ha logrado una gran tomada de riesgo a nivel público y que cuando hay lucro, el lucro termina en las bolsas de las empresas que han invertido. Y que si no funciona, es un costo que termina en las manos de la sociedad y que aumenta la deuda pública y reduce la posibilidad de intervenir de los países. Por eso, nuestro desafío ahora y nuestra lucha común de retomar nuestras organizaciones de representaciones, nuestros espacios democráticos, es muy importante. Porque hemos visto en los pasados que nuestros gobiernos, nuestros representantes, siempre fueron del lado de las empresas, del poder corporativo, y no del lado de las luchas sociales y de las expectativas del pueblo. Y por eso que ese proceso de nueva constitución en Chile, por ejemplo, y esa lucha común en muchos países que quieren también recuperar esos espacios, son importantes. Porque si no, nos proporciona esa crisis política que tenemos con la aumentación, el fortalecimiento de la derecha extrema que hemos visto en Europa, que hemos visto en los Estados Unidos. Y es por la falta de respuesta política, esa crisis social, esa pérdida de confianza del pueblo, a la capacidad del gobierno a responder a sus expectativas y sus necesidades. Y entonces, hemos hablado de cómo el pueblo chileno se despiertó para recuperar esos espacios. Y les cuento que, al mismo tiempo, la juventud también se despierta para recuperar el tema del cambio climático y la crisis climática que vivimos. Y eso son luchas juntas y es una gran oportunidad de ampliar nuestra lucha. Porque hemos soportado durante 40 años y más los afectos del liberalismo, que frente a la imposibilidad de tener vida digna como trabajador, y que ahora la imposibilidad del mundo liberal a salvar la tierra también, es el fin del proceso, el fin del camino, donde la gente dice no más. Y que la juventud quiere denunciar esa injusticia intergeneracional y que también es una injusticia entre los países del norte y los países del sur, que hemos aprovechado como países del norte ese desarrollo con el carbono, que no queda posible para los países del sur. Y por eso, que esa cooperación internacional, multilateral, es muy importante. ¿Por qué tenemos que reparar esa injusticia? Que es nuestra especialidad como países del norte de desarrollar nuevas tecnologías más limpias para producir y también poder difundirlas, que no sea una propiedad intelectual privada que vamos a vender. Entonces, que está parte de ese mecanismo de solidaridad para que juntos podamos enfrentarnos y mitigar el desastre que es el cambio climático ahora. Entonces, por eso que a mí me encanta de estar parte de esa cumbre, de poder ver con mis ojos esa lucha frente a la soberanía democrática y para poner antes del lucro nuestras expectativas sociales, nuestro derecho a la soberanía, a los derechos humanos y mucho más que son todos los derechos fundamentales que compartimos. Hemos dicho derecho a la salud, derecho al agua, derecho a una representación justa, derecho a la proyección frente a la discriminación, derecho a la igualdad de género también que hemos conversado. Y eso son temas que todos juntos nos permiten de unirnos. Porque, como he dicho antes, por acompañar a Carolina, es nuestra denominación común que nos da la unidad porque es el mismo problema frente al capitalismo, el salvaje. Y la cosa de siempre poner mecanismos de mercado como único regulador, como único medio de organizar nuestra producción económica, nuestra sociedad, nuestra sociedad y que no funciona, que no funciona más y que la gente quiere decir basta en este momento. Y por eso es importante que seguimos en nuestro camino para este nuevo pacto de red global, para nuestra visión de multilateralismo frente al individualismo. y de tener una visión industrial o DAS, de construir un nuevo contrato social todos juntos, que pone nuestras necesidades y las necesidades de la mayoría de la población por encima de los intereses corporativos y financieros. Y por eso, poner al pueblo por fin por encima del lucro. Muchas gracias. Bueno, saludarles, compañeros y compañeras. Saludar también a los que nos visitan de otros países. Bienvenidos a solidarizar y a compartir experiencias, conocimientos. Así que muchas gracias. Yo quiero partir con algo importante que nuestro pueblo ha logrado. Creo que es un golpe duro al gobierno antidemocrático de que la PEC y la COP no se haya hecho en Chile. Es un triunfo del movimiento social y de la lucha de nuestro pueblo. Y es tremendamente importante, es muy importante. Porque es un mensaje a Naciones Unidas. Naciones Unidas ya ha salido de hecho una costumbre de entregar premio, le entregaron premio a Obama, a un sujeto violento, guerrerista, imprudente, todo lo que podamos decir de ese ex presidente de Estados Unidos. Y le entregan un premio a Sebastián Piñera, un premio que no tenía contenido, que no tenía sentido y que no tenía razón. Entonces, es un triunfo muy importante y tenemos que valorarlo de que la COP no se haya hecho en Chile. Y lo importante es que estamos discutiendo y vamos a seguir discutiendo. O sea, no porque no se haya hecho en Chile, nosotros no vamos a seguir discutiendo los problemas y los temas que a nosotros, como país, como pueblos, nos interesan, pero también que nos interesan a la humanidad entera. Yo voy a hablar un poco del tema agrario y de la alimentación. Como ya la compañera Tamara lo había dicho, yo soy presidente de la Confederación Campesina Arranquil, pero también soy encargado de la Secretaría de Campesina y Pueblo Originario de la CUT. Y voy a partir con… en el Congreso Programático de la CUT, que lo celebramos hace ya unos dos años, por ahí, nosotros definimos la soberanía alimentaria como un principio y la herramienta para llegar a la soberanía alimentaria, la agroecología. Y, claro, para la CUT hace poco, fue recién en este Congreso pasado, Congreso Programático, pero para las organizaciones campesinas ya es un tema desde hace mucho tiempo y para los pueblos originarios ha sido siempre. Y voy a plantear algo que decía el presidente Allende. En ese tiempo el presidente Allende dijo el 50% de los niños menores de 15 años tenían un problema de desnutrición muy grave. Bueno, y ante esa situación tan grave de un problema de desnutrición, que era un problema de salud pública, planteó el medio litro de leche para cada niño. Y con esa frase tan bella, los niños tienen derecho a ser felices. Y, claro, el presidente ha tenido una tremenda seguridad en el campesinado que podían producir ese medio litro de leche. organizados en diversas formas de organización y entre esas una importante, que era el cooperativismo. Bueno, los asentamientos, los centros de producción. Con un fuerte apoyo del Estado y esa meta en poco tiempo se había logrado, se logró. Y se ganó como un derecho para los niños de nuestro país. Bueno, hoy día tenemos ya un poco más de 50 años después, son unos 50 años después, una situación muy jodida, porque es la malnutrición. Hoy día, algunos estudios del, bueno, la encuesta de salud del Departamento de Nutrición y Ciencia de la Universidad de Chile, dice que el 74.2% de los habitantes de nuestro país está con un problema de sobrepeso. Casi 2.500.000 personas diabéticas, un 30% de los niños con obesidad, o sea, tenemos un problema de salud pública. Y el presidente Allende, en ese momento, él dice, busca el responsable, dijo el responsable es el latifundio. Y no se equivocó. Ahí estaba la responsabilidad. Bueno, hoy día vamos a tener que buscar esos responsables. Y claro, hay una, yo creo que ya hay bastante avance en eso, de quién es el responsable, y los responsables hoy día de la malnutrición es la agroindustria, y es la concentración de la propiedad de la tierra. En el gobierno pasado del presidente Piñera, Luis Mayor era el ministro de Agricultura, decía, Paraguay es un ejemplo, produce granos para 70 millones de personas, pero produce soya para alimentar ganado en otras partes del mundo. Y Paraguay tiene un problema de alimentación muy delicado. Tiene desnutrición. Los pueblos originarios en Paraguay tienen desnutrición. Argentina produce una gran cantidad de granos también, pero se hace en algún tiempo atrás, cuando el pueblo argentino se levanta y nacen los montoneros, el problema de Argentina era de hambre y de muchos habitantes. entonces tenemos un problema que voy a citar estos tres países, nuestro país y los otros dos países hermanos de nuestro continente, el problema de la malnutrición es un problema muy delicado y que es global. Bueno, el último director de la FAO, José Graciano, de nacionalidad brasileira, dice que tenemos que construir una agricultura que supere la revolución verde. y ese es un gran desafío. O sea, construir una agricultura que supere la revolución verde significa un enorme desafío. Nuestro país cada año tira a los potreros de Chile y a los campos de Chile algo de 64 millones de kilos de tóxicos. 64 millones de kilos. Buena parte de esos elementos son venenosos. O sea, estamos contaminando agua, aire, suelos, degradando suelos. Entonces, para superar la revolución verde vamos a tener que ponerle educación, vamos a tener que formar nuevos agrónomos, nuevos técnicos agrícolas, vamos a tener que hacer una nueva revolución. Y en esto de la COC que se había planificado hacerla en Chile había metas bien chicas. Una de esas creo que la agenda 20-30 es recuperar la capacidad productiva de los suelos en un 10%. Eso es pequeñito. Es una meta muy pequeñita. pero yo creo que es casi imposible hoy día en las condiciones que tenemos de cumplirla. Es muy difícil. Es muy difícil cumplirla porque los suelos se han degradado mucho. Han perdido su capacidad biológica. Y recuperar la biología de los suelos en suelos que han sido tan maltratados con herbicidas, con insecticidas, con fungicidas, con cuanto sida es muy complejo. Es muy difícil. Entonces vamos a tener que hablar de nuestra tierra y mirada desde todos los sectores de los trabajadores. Para responder al problema de salud, sin los trabajadores de la salud, no podemos. No podemos. Tiene que haber ahí un gran compromiso de la academia. Sin preparar nuevos agrónomos, tampoco vamos a poder. O sea, la educación es una cuestión central. Después, por el lado de la vivienda, si uno ve nuestro país está tan cargado de injusticia, que para hacer uno de estos inventos nuevos de los parques de agrado ahí, el SAC otorga con bastante facilidad los permisos de construcción y los cambios de uso de suelo. Pero para un grupo de allegados humildes, yo conozco casos que llevan 15 años esperando y no tienen el cambio de uso de suelo para poder construir su vivienda. Bueno, hay industria, todo lo que se instale al final se instala en nuestro campo. Y ahí tenemos un problema de... Tiene que hacerse una recalificación de suelo. O sea, tiene que hacerse un estudio profundo de suelo. Nuevamente, cito al presidente Salvador Allende porque el presidente Salvador Allende pidió a la FAO un estudio completo de Chile con los microclimas. Ese estudio nos alcanzó a ser público y ahí tenemos una tarea pendiente. O sea, tenemos que verla con mucha ciencia, con profesionales comprometidos en esta situación de nuestra tierra. y de los suelos, y de los microclimas, y de las aguas. Y de ahí, sin un criterio de bien común, o sea, si no hablamos de bien común y manda la propiedad, ¿cómo nos metemos ahí a ver el tipo de suelo? Si se produjo el paso. estamos en este momento político donde vamos a tener que entrar a discutir sobre tenencia de tierra. Yo ni siquiera quiero hablar de propiedad. El tema es tenencia, es derecho, es derecho a la tierra, es el derecho si un joven hoy día nace por ahí en alguna barra, en alguna población urbana, este niño dice yo quiero ser campesino, no tiene ninguna posibilidad. O sea, tiene que ya, si él quiere empezar, debiera empezar muy nuevito para que aprenda bien las técnicas agrarias, pero va a tener que, si él nace en Copiapó, va a tener que tener 40 millones para comprar una acción de agua y una muy buena cantidad para comprar tierra también. O sea, él no tiene, este Estado no tiene garantizado el derecho de ser campesino. tenemos problemas muy delicados con el tema de los bosques, las forestales están fumigando los bosques nativos, el control del lenguaje forestal del soto bosque se hace en las primeras veces que se hizo este control se hacía con rozón, guadaña, de forma mecánica, hoy día se hace con este control con herbicidas, con el exterminio total del bosque nativo, envenenamiento del suelo. Tenemos problemas con las semillas, bueno, esto es más conocido, ¿no es cierto?, el tema de las semillas por los tratados de libre comercio, que hemos podido discutir, hemos podido instalar el tema, pero yo les voy a plantear una preocupación, trigo criollo debe quedar en muy pocos lugares y queda en la provincia de Ñuble porque ahí se hace la chupalla y la caña del trigo criollo es más larga, es más firme y es muy blanquita, entonces por eso hay familias campesinas que guardan trigo ahí, pero principalmente para el tema de la chupalla. Entonces vamos a tener que a lo mejor exigir una empresa del Estado, no hay línea, valorando, si el trabajo de línea, el otro día discutíamos en la FAO sobre semillas y una genetista de línea nos decía que tiene 900, el banco de línea tiene 900 variedades por otro, nosotros tenemos una riqueza enorme en nuestro país y están los bancos de línea, entonces por eso yo digo sin el conocimiento de línea, como lo planteo ahora también, no podemos, pero sí tenemos la necesidad de construir una empresa nacional para reproducir, para guardar, cuidar, proteger en una alianza estrecha con el campesinado en esta nueva forma de tenencia de la tierra de las semillas. Usted me avisa compañera cuando estemos en el tiempo. Nosotros como algunas organizaciones estamos en la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, creo que ya está la compañera Pancha aquí de Anamuri también, Presidenta Anamuri, en este panel. Entonces la CLOC nace como respuesta a los 500 años de colonización. Campesinos y pueblos originarios de Nuestra América dijeron aquí no hay nada que celebrar, se hicieron algunos encuentros en Perú, en México y producto de esa posición nació la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, después somos parte de la vía campesina y nosotros planteamos que juntas y juntos podemos enfriar el planeta y en esta idea tan sencilla de que podemos enfriar el planeta hay bastante conocimiento, aporte científico y una de las cosas que nosotros creemos que no es necesario es que se trasladen alimentos de un continente a otro. En algún momento conocíamos que un kilo de espárragos chileno puestos en Suiza consume tres litros de petróleo. entonces la huella de carbono es muy grande. Entonces la propuesta nuestra es una propuesta que es posible, la propuesta la planteamos sobre el principio de soberanía alimentaria y con agroecología y la agroecología es volver a recoger, reconocer, reapropiarnos del conocimiento de los pueblos originarios y del conocimiento que han construido los campesinos en miles de años. Yo creo que el Bokashi que es un bioinsumo que lo hicieron los japoneses hace como cinco mil años atrás es un fertilizante de alta calidad y remineralizar suelos con harina roca también la fórmula que entrega el INDAP hoy día tiene tres elementos la harina de roca lo que han estudiado más esto dicen que tiene 70 elementos entonces y lo otro es que nosotros también tenemos bastante certeza cuando planteamos esto es porque Cuba con todo el bloqueo han sido capaces los campesinos y campesinas de producir los alimentos para la revolución y ellos reconocen que sin el aporte de campesinos y campesinas la revolución podía haber caído ya y han tenido que reinventar una agricultura y ellos han usado la herramienta de la agroecología y en educación de campesino a campesina entonces o de campesina a campesina de campesino a campesino eso es su metodología entonces necesitamos esta implementación esta profundización de la agroecología y con esto le vamos a devolver la capacidad biológica a los suelos pero también le vamos a devolver la capacidad nutricional a los alimentos porque lo que ha hecho el paquete tecnológico de la revolución verde es hacer plantas adictas y de muy pobre valor nutricional bueno ahí están los pollos en 28 días 30 días por ahí 40 días otros dicen pero me decían ahora último que en 28 días tienen una masa deforme sinalita una cuestión rara llena de hormonas y los cerdos por otro lado también con una carga de hormonas que sí dicen científicamente que se transmite a través de la alimentación así que muchas gracias yo me presento me llamo Fernando Carmona soy economista trabajo en la Fundación Instituto de Estudios Laborales y lo que me pidieron a mí es que pudiéramos en esta panel hablar un poco acerca del concepto de transición justa ¿ahí sí? Sí. Entonces, lo que yo les voy a proponer como exposición es lo siguiente. Mirar un poco de qué se trata o en qué, cuáles son las condiciones de extracción de recursos naturales en Chile o cuál es el modelo de desarrollo chileno. Después ver cuáles son las condicionantes que tiene ese modelo de desarrollo sobre el medio ambiente. Después ver cuáles son los conceptos de transición justa, cómo nacen, de qué se trata. Ver un poco cuáles son las directrices que implica ese concepto y después ver algunos que diría yo son impedimentos para la aplicación de ese concepto tal como lo propone la OIT en los países latinoamericanos. Entonces, lo que nosotros sabemos en Chile es que nosotros tenemos una base productiva o una estrategia de crecimiento que está muy basada en el crecimiento de las exportaciones. Y el crecimiento de las exportaciones implica que nosotros en general estamos exportando principalmente recursos naturales, donde el 90% de esos recursos naturales no tienen ningún tratamiento. O sea, lo exportamos tal como nace. Esa estrategia de crecimiento del país implica que nosotros exportamos peces, implica que exportamos minerales, árboles, fruta y verdura y en algunos casos carbón que podría estar dentro de los minerales. Entonces, somos un país que para esa estrategia de desarrollo necesita o requiere de que no existan ciertas cosas. Esa estrategia de desarrollo que compite con países muy desarrollados como China, Estados Unidos, qué sé yo, necesita entre otras cosas un muy bajo salario en los sectores productivos, necesita baja productividad, necesita además que los recursos naturales que se explotan se exploten con muy bajas barreras medioambientales y requiere además que todo esto se dé en una situación donde la ganancia de los, de comida, digamos, productores se da a partir de la, de una estrategia rentista, ¿no? O sea, ellos lo que hacen es sacarle renta a la producción para tener ganancias que van más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Solo un dato, en Chile el 2% más rico vive igual que el 2% más rico de Alemania. Con todas las diferencias que tiene Chile con Alemania en educación, en salud, en Producto Interno Bruto, etc. O sea, si ustedes piensan que el Producto Interno Bruto es Chile, me da la impresión, es que no me acuerdo mal, es menos de la mitad que el Producto Interno Bruto de Alemania, para que el 2% chileno viva igual que el 2% alemán, tiene que acumular el doble, que es lo que están acumulando los alemanes. Y el problema es que nosotros tenemos una estrategia de crecimiento que ya a esta altura, o sea, durante los años 90, nos hizo crecer al 6,1%, durante los años 2000, cerca del 4%, en los últimos años estamos creciendo desde el 2010 al 3,1%, pero ya si miráramos los últimos 5 años estamos creciendo más cerca del 2%. Entonces hay una estrategia chilena, desde el punto de vista del desarrollo, que está agotada. Y eso ya no es un problema de cómo nos va con los mercados internacionales, sino que ya es un problema estructural del tipo de estrategia de crecimiento que tiene la economía chilena. Y eso también se ha visto en las mismas exportaciones. En las exportaciones, en la década del 90, llegaron a ser de un 9,2%, el crecimiento de las exportaciones era del 9,2% anual, y en la década del 2009, del 2018, solo ha sido del 1%. Entonces, el crecimiento de las exportaciones. Entonces, no solo tenemos agotado el sistema de crecimiento, sino que además, esa forma de crecer ya está generando menos riqueza para el país. Visto de esa manera, uno podría preguntarse, ¿cómo impacta en la transición justa que son básicamente los empleos con respecto al medioambiente? Primero, hay un primer impacto sobre el medioambiente que lo que nos dice es que si se está agotando la estrategia, es porque también se están agotando los espacios de renta dentro de los recursos naturales. Entonces, si se agotan los espacios de renta, quiere decir que cada vez estamos usando más recursos naturales y estamos, de alguna manera, resguardando menos recursos naturales para el futuro. Si uno mirara, hay una cuestión que se llama el ciclo vital, no hay ciclo vital, pero el ciclo de uso de los recursos naturales, en donde esto es como un medio círculo. Uno puede ir avanzando, en la primera parte del círculo, ocupando los recursos naturales, y aquellos recursos que sobran o que no se ocupan, son más que los que se necesitan para seguir usándolos exactamente como se usan hoy día. Uno, si llega hasta la mitad del círculo, quiere decir que los recursos naturales que estamos usando son exactamente los que, o los que van quedando, son exactamente los que nos sirven para seguir ocupándolos en la misma cantidad. Cuando uno va llegando al final del círculo, lo que nos quiere decir es que, o de este ciclo, lo que nos quiere decir es que aquellos recursos que van quedando, que van sobrando, que nos estamos ocupando, son menos de los necesarios para poder reproducir lo que estamos ocupando actualmente. Si uno quisiera ver este, este es un problema chileno que uno lo puede ver muy fuertemente en la industria de la pesca, ¿no? Tanto los tipos de pescado como la cantidad de pescados que hay son cada vez menores, o se capturan cada vez más chicos, y por lo tanto, el ciclo vital de ese recurso pesquero está cada vez más agotado, y probablemente la estrategia de extracción, o el tipo de ganancia que se puede hacer con la pesca en Chile, cada vez deja menos renta. Y este es un problema, no solo nuestro, sino que es un problema mundial. Si nosotros quisiéramos, si quisiéramos que el mundo creciera, por ejemplo, a la tasa que está creciendo Estados Unidos, necesitaríamos 4,5 tierras. Los recursos de 4,5 veces nuestro planeta para que toda la población creciera a las tasas norteamericanas. Si quisiéramos que toda la población creciera a las tasas chinas, o de la utilización de China, que es la segunda superpotencia, necesitaríamos algo así como 1,5 tierras. Necesitaríamos menos, pero tampoco es sostenible. Entonces, el problema en el que estamos entrando por esta estrategia de basar la extracción de recursos naturales, con empleos de baja calidad, con baja educación, con baja productividad y alta renta, es que cada vez nos están buscando con menos recursos que sostenten el mismo sistema. Entonces, probablemente, y eso es lo que nos empieza a ser evidente, de aquí a 20 años ya no vamos a tener la capacidad de utilizar a partir de los recursos naturales de producir lo mismo que producimos hoy día y los modelos de crecimiento, que es el crecimiento exportador de recursos naturales, va a haber fracasado o nos va a tener sumido en el subdesarrollo. Entonces, si esa es la situación, que es una situación dramática, porque estamos hablando de 20 años, yo tengo un hijo que tiene 10 años, cuando él tenga 30, ya va a estar en una situación en donde no va a ser posible que el país subsista como ha subsistido los últimos 200 años. Entonces, estamos hablando de una cuestión súper dramática que va a afectar, además, todo el entorno de modelo de desarrollo del país, porque el país está basado en esta renta de recursos naturales. Entonces, la pregunta que uno debiera hacerse es si el problema es sistémico o si el problema es coyuntural, si el problema que tenemos es un problema que se puede resolver dentro del modelo de desarrollo que tenemos o un problema que requiere un cambio de modelo de desarrollo. Recientemente, yo diría el viernes, la semana pasada, Joseph Stiglitz, que es un economista que es premio Nobel en Economía, a raíz de otro problema que tiene que ver, que está muy ligado al debate de la desigualdad, la pobreza, qué sé yo, nos hacía la siguiente pregunta. ¿Cómo fue posible durante los últimos 40 años pensáramos que a partir de disminuir la calidad del trabajo y disminuir la seguridad social de los países, pensáramos que íbamos a llegar al desarrollo? Lo que nos prometió el modelo neoliberal fue vamos a llegar al desarrollo en la medida que los trabajadores ganen menos, tengan menos derechos y en la medida que la seguridad social sea menor que la que existió hoy día. Y eso, que es decir, de alguna manera ese destino atálico, esa situación donde nosotros o los trabajadores tenían que sufrir las consecuencias durante una cantidad de años, nos iba a llevar al desarrollo, entonces era algo así como aquello que nos perjudica nos va a llevar a un mejor bienestar social que es que tenemos hoy día. esa es la pregunta que se hace 40 años después del ingreso al neoliberalismo. Entonces, la pregunta que nosotros debiéramos hacernos es en esa misma lógica si es posible pensar que con políticas tendientes a poner foco en el crecimiento económico podríamos garantizar políticas de transición justa. y la transición justa significa la descripción es mover a los trabajadores de las actividades actuales que de alguna manera vulneran el medio ambiente por ejemplo la pesca hacia actividades que sean más sustentables en el sector. Entonces, ¿será posible que bajo la lógica de este modelo que pone el foco en el crecimiento económico y a partir de una teoría de chorreo nosotros seamos capaces de conseguir los objetivos de la transición justa? Entonces, esa es la pregunta que debiéramos hacernos. ¿Es evidente o parecerá ser para la audiencia aunque no es evidente para el mundo en general que no? Entonces, cuando hablamos de transición justa o cuando hablamos de problemas medioambientales ya no solo estamos hablando de aquello que en particular es un problema. No es solamente la emisión de gases invernos no es solamente la cantidad de basura que hacemos poco reciclaje no es solamente cómo usamos la energía en las áreas productivas sino que ya tiene que ver con que hay un entramado que de alguna manera le da sentido a cada una de esas actividades pero así como le da sentido a esas actividades también impide que esas actividades cambien. Entonces, lo que uno podría decir es que dos cosas uno podría decir que existe una estructura social y existen dos salidas así lo veo yo tres minutos ya voy a ser mucho más rápido bueno después me preguntan todo lo que quería decir después ya voy a avanzar más rápido lo que yo les diría es lo siguiente vamos un poco lo que iba a terminar diciendo si uno mirara y se abordara esta esta problemática de modelo de desarrollo y transición justa desde la teoría de la dependencia que es una teoría que parte por allá por los años 60 que es una teoría que se opone a la teoría estructuralista la Cepal y que yo diría que es una teoría con más base marxista lo que uno podría decir es que nosotros no tenemos una estructura de subdesarrollo y de superutilización de los recursos naturales que sea azarosa sino que de alguna manera estamos insertos en un concierto internacional en donde hay países que se benefician de nuestro empobrecimiento la otra vez se lo escuchó una persona y decía no hay países ricos hay países enriquecidos hay países que se han enriquecido a partir de países que se han empobrecido esa estructura internacional también tiene su réplica en la estructura nacional ¿por qué? porque dentro de la estructura nacional también hay sectores que se han enriquecido a partir de sectores que se han empobrecido entonces cuando uno se pregunta si es posible modificar las formas en que se da el empleo los salarios la forma de la seguridad social la utilización de los recursos naturales la incorporación de tecnología a favor de grandes mayorías lo que uno debiera suponer es que va a chocar con la estructura y lo que pasa es que cuando nosotros tratamos de hacer las transformaciones o chocamos con los intereses que están creados por grupos económicos principalmente o chocamos con la constitución que está hecha para que esos grupos económicos mantengan ese poder que lo conquistan entonces si asumimos que el problema medioambiental no es cultural es estructural asumimos que tiene un modelo y que ese modelo está sustentado en un entramado legal pero que además de esas estructuras son nacionales e internacionales entonces cuando nosotros decimos mira tenemos que cambiar la utilización de los recursos naturales y hablando de transición justa que es como nosotros hacemos transitar a trabajadores de empleos precarios pero que también abusan en extremo los recursos naturales hacia empleos que son de mejor calidad pero que además son más sustentables con el medioambiente entonces ya el problema no es de las políticas públicas no es de cuán mejores puedan ser nuestras ideas con respecto al otro el problema tiene que ver con que nosotros con las capacidades de las fuerzas vivas de la sociedad para provocar los cambios de la estructura económica entonces los debates de ideas son muy interesantes pero esos debates de ideas no tienen la capacidad de transformadora porque estamos estructurados y para desestructurarnos como decía Artuser lo que necesitamos es una fuerza viva que desestructura la sociedad para cerrar con mi último minuto lo que yo iba a decir es entonces si tomamos toda esa argumentación lo que nosotros debiéramos estar pensando es como la centralidad de las movilizaciones que tenemos en la calle son capaces de ser la fuerza viva que es capaz de oponerse a esta estructura tanto nacional como internacional una estructura que es económica pero que también es una estructura de un entramado jurídico y que está sostenida por poderes entonces probablemente gran parte de nuestro debate porque yo en lo personal considero que las ideas nuestras no sé si nos falta mucho más estudiarlas no sé si necesitamos tener de nuevo los mismos debates para llegar a las mismas conclusiones lo que nos falta es que esas ideas tengan poder de movilización social detrás entonces probablemente el debate de los movimientos sociales cuando se enfrentan a debates medioambientales dado la estructura los modelos y que esto no es coyuntural sino que es estructural entonces el debate que deberíamos estar dando es cómo somos capaces de construir una fuerza social que sea capaz de empujar esos temas entonces cuando hablamos de medioambiente cuando hablamos de transición justa cuando hablamos de empleo no estamos hablando de técnica estamos hablando de política las transformaciones tienen que ser en el ámbito de la política y no en el ámbito de la técnica lo que nosotros nos dicen todo el tiempo es que traigamos mejores ideas cuando lo que debiéramos es traer más gente entonces probablemente y eso ya eso yo lo pensaba hace un mes pero ya es evidente que en la medida que la gente se moviliza es que las transformaciones se posibilitan entonces el debate de los movimientos sociales si quien necesita construir técnica y necesita construir argumentos su tarea principal es construir movilización entonces eso es lo que yo les tenía también nos quedan unos minutos así que vamos a abrir la palabra para alguna pregunta si alguien tiene bueno mi nombre es David Porro soy de la ISP y soy de Costa Rica bueno agradecerles por las intervenciones muy atenuadas hay un tema del cual pues cuando se habla de cambio climático y que al menos desde la ISP se ha venido abordando y al menos desde las estructuras de juventudes en nuestros países hemos venido tratando de posicionar que es algo que ya Chile lo vivió pero que en otros países se está abordando que es la comercialización del agua más allá de una perspectiva de un derecho humano fundamental es el tema como lo que mencionaba Cedric y un poco orientado lo que mencionaban los compañeros que es el tema de percibir los recursos naturales desde la comercialización y no desde la sostenibilidad en términos de las relaciones humanas para el equilibrio digamos y el balance en torno a esos temas pues que vienen generando afectaciones toda América Latina todos los años vive consecuencias generadas por los desastres naturales y esos desastres naturales son ocasionados por nosotros y nosotros niños y mismas que dentro de este sistema nos vemos influenciados inclusive en la lógica de consumo a tener que adquirir ciertas cosas inclusive obligando la sensibilización y la concientización de estos temas pero específicamente en el tema de un recurso tan fundamental y tan básico y hablo desde el tema del sector sindical y también desde una autocrítica hasta ahora por dicha los sindicatos estamos empezando a hablar de estos temas porque no siempre hemos dedicado las premisas a hablar de reivindicaciones gremiales laborales y no hay temas que tienen que ver con incidencia de carácter social ambiental político y creo que algo también es un escenario para no ver lo que ya está como algo imposible o sea como generar reivindicaciones por ejemplo a partir de los movimientos sociales que están en Chile para lograrlo de volver al lado a la gente desde una perspectiva de fuera de la comercialización y cómo luchar en los países donde hay oleadas de estos sectores industriales que también buscan un proceso de privatización del agua y esto visto donde también los efectos del cambio climático hacen que muchas de las entidades de agua hoy día se estén secando también que hay una gran discusión sobre el tema de por ejemplo en la COP25 yo les digo el presidente de Costa Rica va a rajar rajar decimos como a jactarse de que nuestro país es gran abanderado de este tema un país verde con premio a los famosos premios de los que vos hablaste lo cual yo comparto plenamente desde el premio a la tierra y por otro lado las piñeras contaminan adyacentes de agua en Costa Rica entonces vos decís donde está ese discurso de un país verde que defiende los recursos y por otro lado hay una permisividad en el uso de suero de las piñeras de que contaminen los recursos hídricos entonces hay grandes contradicciones que yo creo que los movimientos sociales dentro de este marco de unidad también debemos de articularlos para generar acciones para defender lo que tenemos es más como un comentario pero también un poco ahí si ustedes tienen algún planteamiento digamos de cómo es de una visión más política podemos encaminar para volverle el agua a la gente y defender el agua y también la importancia de los procesos de acción climática gracias saludar un poco la iniciativa y esto yo soy dirigente sindical de Jumbo y una de las cosas que más me afecta a mí también y a nuestros trabajadores es justamente la poca información que se tiene por lo que hoy día consumimos y todas las reivindicaciones en general sí están en la mente de los trabajadores pero desafortunadamente todavía queda una tarea importante para quienes somos dirigentes es justamente movilizar las demandas más concretas como decía hoy día tenemos esa tarea y yo la saludo y estoy aquí presente en este momento por casualidad nada más pero me parece súper importante y relevante que estos documentos que van a emanar lleguen para poderlos masificar gracias hola buenas tardes saludarlos a todas y a todos y a todes ciertos los que nos encontramos en esta sala agradecer la invitación felizmente a mí me llegó yo vengo del mundo hoy día municipal mucho tiempo fui dirigente sindical y estos temas yo recuerdo que los estuvimos conversando pero como que nunca se profundizaron lo suficiente como para poder sacar una resolución importante mi preocupación tiene que ver nosotros todos hablamos desde cómo vamos generando los cambios los cambios van partiendo por uno no sé y todos tenemos como este discurso el problema es hoy día yo soy concejala de la comuna de independencia una de las pocas comunas que tiene un alcalde comillas activista del tema del tema cambio climático pero no tenemos los recursos no existe tampoco una política desde la municipal a generar un cambio de la política del desarrollo tanto habitacional como como de la convivencia social en los colegios que abra cierto un frente donde con los pocos recursos que existe se pueda llegar a una política de éxito a mí me preocupa porque finalmente son los pequeños los que intentan instalar en nosotros hoy día la conciencia de del problema que tenemos medioambiental pero siguen siendo los adultos quienes están generando esta huella de carbono más allá de lo impensable entonces yo quisiera llevarme un poco a la reflexión yo soy presidenta de la comisión de medioambiente pero créanme que por mi mano o por mi por mi gestión no pasa ningún proyecto son todos autogenerados proyectos que se postulan al gobierno local y va a depender de la empatía o la simpatía que tenga el alcalde de turno para poder lograr los recursos entonces creo yo también que eso es parte del cambio que nosotros debiéramos asegurar así como el derecho al trabajo el derecho también a un medioambiente saludable para nuestra futura generación gracias por la oportunidad yo bueno mi nombre es Carlos Piquín soy mapuche nacido y creado aquí en Santiago y ya he estado como siete de estos candidatos convocados comunales etcétera participé en el proceso de la de Bachelet 2 también en la cosa constitucional y todavía estoy aprendiendo la verdad es que pienso que hay muchos que estamos interesados y necesitamos aprender más así que agradezco los distintos puntos de vista que tienen todos pero yo estoy acá desde el punto de vista mapuche y lo he ido madurando un poco más hablando de hoy yo digo que voy a decir algo que no es legal pero es legítimo esta reunión en este momento tiene lugar en territorio legítimamente mapuche entonces de ahí viene mi interés profundo y lo que yo quiero decir es que a mí me interesa una nueva constitución y todo eso como meta de todas estas movilizaciones y lo que me interesa es que viene empapado lo nuestro lo de los mapuches yo soy convencido de que si alguien está en buenas condiciones para salvar en la biodiversidad y todos los temas los temas de la madre tierra somos nosotros y tenemos bastante experiencia ha cortado lo hemos hecho en contra y a pesar de los estados y todo eso incluso nos ha cortado hacer como mapuche hacerlo en contra hasta de los de los chilenos que se dicen progresistas en esto lo dejo a usted afuera cuando lo siento tan mal pero yo los culpo a todos como mapuche yo ando por este mundo legitimando ante mi propio pueblo porque por problemas de la colonización militar etc estamos todos en un trabajo interno de curarnos internamente y tenemos al enemigo grande al frente ¿no es cierto? al enemigo que ustedes dicen que que están interesados en el otro lado o eliminar ¿no es cierto? a los dueños a las grandes familias a nuestras nacionales etc y también ando en la onda de legitimarme frente a ustedes a eso porque ustedes pueden ponerse de pata así que tenemos el mismo interés y no es cierto ¿no? se los digo con todo cariño no quiero parecerme ir al botón del gasco si quieren me llaman el botón del web mapu pero yo cuando veo en general a un chileno veo una verdadera zona de sacrificio con pata yo pienso que ustedes tienen que hacer una reflexión bien bien profunda entre otras cosas por ejemplo nos han dicho se han dado el derecho a decirnos cuántos somos y cómo tenemos que ser y un montón de cosas más y yo me doy cuenta que somos más de lo que dicen los censos por ahí anda una encuesta que dice que hay más de tres millones y tanto que no tendrían ningún problema en considerarse que tienen ascendencia mapuche por ejemplo y lo necesitamos o sea oficialmente llegamos con un millón 750 de acuerdo a esos maravillosos censos que se han hecho esos más censos históricos ellos están convencidos que somos muchos muchos más y entre otras cosas yo le pido a la gente que empiece a sacar al mapuchito que tienen en el clóset que lo dejen salir y que lo dejen salir para que se exprese bien libremente o sea a mí me preocupan por ejemplo los análisis que hacen en el otro panel por ejemplo de la idea de democracia y de esta política eurocentrista de que la democracia viene de buena viene de 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 Gréz y todo eso cuando nosotros le damos canxi tirolado respecto a una mejor democracia pues los originarios supieron practicar una democracia que es mil veces superior pues yo pienso que los chilenos tienen idea de lo que es democracia así de malo ser acá la única verdad y a mí me tocó ser parte de la experiencia de la reforma agraria de de componer Allende y yo pienso que fue la única de que hubo un esfuerzo que duró tres años nomás de democratizar el país y después nos vienen ahí con Pinochet y vuelve la democracia y yo no no entiendo cómo puede devolver algo que nunca existió ustedes tienen mucho camino para realmente saber porque a lo máximo hablan de que quieren una democracia más participativa la representatividad no les sirvió para nada eso es lo mínimo mínimo ustedes tienen ahí un montón de representantes incluso representantes que se dicen progresistas y que lo único que hacen es mediatizar la lucha de la gente que realmente quiere cambio así lo decíamos cuando yo era parte de un partido político también lo acusamos en la época de Allende de los que apenas querían andar lo acusábamos de reformistas o que etapistas que querían las cosas así lentamente así tan lento que al final no pasaba nada y ahora tenemos ahí todavía espero que no haya nadie que piense de que estos locos del parlamento pueden servir para algo si siguen para algo es para mediatizar y frenar nuestras luces yo pienso que nuestro movimiento y en eso sigo siendo muy partidario de seguir marchando en la calle y con la mayor fuerza posible por lo que decían ahí el mismo compañero que al final de que las modernizaciones realmente van a traer transformaciones no hay no hay otra manera especialmente en el mundo que estamos viviendo y yo les quería preguntar después de este corto preámbulo preguntarle cómo ven ustedes de la participación de los pueblos originarios en el caso de acá la región metropolitana de los mapuches porque ahí me tienen preocupado estas ideas de que nos quieren dar asientitos reservados cuotitas imagínense las mujeres son el 51% están pensando en darle cuota hay que ser bien fresco de la parte que ustedes conocen y que a nosotros los mapuches nos vengan a dar cuota si somos el dueño de toda esta mierda acá acá a los chilenos yo les digo claro y sin sin tapujo de que han convertido el paraíso que teníamos que manteníamos en el paraíso del mapu lo han convertido en una gigantesca y horrible zona de sacrificio porque yo los llamo realmente a reflexionar y a darse cuenta y a darse cuenta que cada vez que ustedes piensan en alguna fórmula de progreso yo les puedo demostrar clarito que va a una zona de sacrificio esta misma ciudad que algunos hacen maravillas los turistas que es muy bonito y todo eso a mi como mapuche no me sirve para nada y yo he vivido todo mi vida acá y he visto como se ha sacrificado un montón de cosas acá cuando vivía yo en poblaciones ahí donde había puta tierra teníamos una vida de barrio que desapareció es lo que decía el compañero de la confusión en denante desapareció había más pobreza entre comillas y después se le ocurrió que el progreso era para inventar todo ¿cierto? y sacrificaron ¿qué? sacrificaron a los cabros chicos que jugaban en la calle la vida de barrio es una zona de sacrificio sacrificaron las flores y fauna que había yo me acuerdo que en los patios de las casas antes cortaban hasta sapitos y había bueno había baratos había de todo pero había ahora no hay nada entonces a eso voy yo de que si ustedes piensan de que las zonas de sacrificio son las que solamente producen las grandes compañías piensenlo dos veces porque ustedes pueden ver acá todavía hay gente haciendo cola para seguir comprando autos privados que a mí no me sirven y no le debería servir a nadie porque si tuviéramos un estado mucho más justo tendríamos un sistema de transporte que funcione y no habría necesidad de andar comprando autos privados es que bueno eso es la reflexión que quería hacer bueno mi intervención es respecto a lo que exponía el compañero yo represento a la ITCE en Honduras y solo quería exponer dos casos de lo que sufrimos de la inversión del sistema financiero que decía que privado digamos en nuestro caso un sistema ese sistema privado asesinó una líder como Berta Cáceres que nos duele a todos no solo a los hondureños porque en temas ambientales lo que afecta a Honduras afecta a todo el mundo entonces ese mismo sistema capitalista solo un ejemplo imagínense en Honduras actualmente nosotros tenemos un sistema de una secretaría de agricultura pero actualmente desapareció y se la dieron que la manejara el ejército donde ha visto el ejército manejando agricultura entonces era solo mi intervención solo para exponerles dos pequeños casos de este sistema que nos está llevando al fracaso muchas gracias entonces muchas gracias compañeros compañeras por sus contribuciones y sus preguntas y creo que el tema se vincula mucho con la discusión que hemos tenido con el panel antes de la soberanía que es parte que debe ser parte de la respuesta ¿qué es la respuesta? porque con ese movimiento global de movilización juvenil sobre el tema del cambio climático es una es una rechaza global fundamental del sistema actual del sistema económico actual que tenemos que pone en peligro al medio ambiente pero que también oculta el tema que rechazan también ese futuro que nos proponen sin valores humanas sin respecto a la vida digna sin respecto a nuestros valores fundamentales y por eso tenemos que aprovechar esa oportunidad de despierto global para construir esa voluntad política bastante fuerte para desafiar el poder corporativo y financiero y que opera a nivel mundial tenemos que tener esa construcción política mundial también común multilateral y proporcionar un modelo económico un nuevo modelo económico donde las preocupaciones sociales y ambientales superan los imperativos de ganancias y eso pasa por la movilización global también para defender nuestros intereses frente al peligro por ejemplo de los estados de libre comercio que están una amenaza también a esa soberanía que están mecanismos para proteger defender lucro frente a las preocupaciones ambientales y sociales que tenemos que cada país puede tener y por eso creo que es parte de la respuesta que es como generamos ese cambio político poniendo la presura pidiendo esa nueva soberanía que estamos escuchando y que nuestras preocupaciones globales que nos unen todos sean por fin escuchados por el poder político y que pueden ponerse a nuestro lado frente a esa influencia financiera y corporativa y por eso llamo al movimiento sindical a siempre soportar los movimientos juveniles o cualquier expresión de las expectaciones sociales que pueden haber porque he visto en mi país por ejemplo en nuestros países una excitación a soportar el movimiento para ir al frente al cambio climático es el desperto ese movimiento juvenil que no era un movimiento sindical y era esa pregunta pero no están rechazando lo que estamos denunciando desde años y décadas y por eso tenemos que actuar y que apoyar y que ponerse juntos a ellos para mover adelante nuestra agenda social y nuestros valores fundamentales que compartimos con ellos y por eso decía el compañero que sí que nosotros estamos en posición de hacer ese cambio y mi respuesta es sí pero en el momento que nosotros está el más amplio posible y como decíamos desde el principio encontramos lo que nos une y ponemos de lado lo que nos que nos divide y eso es la clave para construir esa fuerza esa ola de derechaza al liberalismo el capitalismo que hemos soportado durante demasiado tiempo así cuesta mucho imaginarse las transformaciones y son tan grandes hay dos grupos económicos los Angelini y los Mate que concentran unos 3 millones de hectáreas de tierra y están plantadas de pino y eucalipto esa misma cantidad de tierra es la que está amenazada por los herbicidas que es el control del bosque nativo que están haciendo entonces uno de ese churra o sea ¿por dónde le entramos a este mocho a este gigante y es un patrón sin rostro ¿no es cierto? muchos de los trabajadores forestales no conocen a Angelini y a los Mate no lo han visto nunca en el país una cosa bien bien jodida estos grupos económicos pero yo lo encuentro que son bastante frágiles si uno los analiza no son tan poderosos en la región del Bío Bío y principalmente en la provincia de Arauco desde la cierre de las empresas del carbón hoy día hay 20.000 empleos de emergencia eso lo financia el Estado es un subsidio indirecto a la industria forestal le han hecho las carreteras los puertos los han financiado del decreto 701 desde el año 1974 creado por Julio Ponce Lerud y Fernando Lenins entonces claro que son robustas y la CONAF lo reconoce dice la economía forestal es una economía robusta claro que es robusta porque la ha hecho este Estado robusta pero saquémos los subsidios tiremos los subsidios saquémos los 20.000 o sea ahí se generaría un conflicto social que los trabajadores volverían a mirar el campo y a darle un nuevo destino a la tierra entonces yo no no creo que sea tan difícil no me imagino que sea tan difícil claro que tienen el poderío del Estado tienen el brazo armado y político la oligarquía la derecha tiene ese brazo que hoy día está actuando que son carabineros de Chile son brazo armado y político ellos inciden en la familia al final y su familia la hacen pensar como como burgués o defender intereses que no le corresponden bueno para nosotros durante 17 años la vía campesina en la CLOC estuvimos trabajando la declaración de la Nación Unida sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales contamos en los últimos años con el fuerte apoyo del gobierno de Bolivia de ese Estado compañero plurinacional donde los pueblos originarios han tenido el reconocimiento de ese presidente indígena que trabajó sin egoísmo dijo vamos a luchar para todos los campesinos y los habitantes de las zonas rurales del mundo y nosotros creemos que cualquier legislación que se haga de aquí en adelante en Chile y en cualquier país del mundo tiene que tener como piso mínimo la declaración de los derechos campesinos y campesinas muchas gracias aviso pueden llevarse una de estas revistas para responder a las preguntas para responder a las preguntas yo me interesó mucho la pregunta sobre el agua porque porque es un muy buen ejemplo del problema que tenemos está muy extendido en algunos debates medioambientales que está muy extendido en algunos debates medioambientales que el problema tiene que ver con de alguna manera vender los derechos en la medida que los derechos tienen un valor los van a comprar aquellos que más requieran utilizarlo y les van a dar entre comillas el mejor uso social ¿por qué? porque son aquellos que tienen mayor interés en eso en esa en esos digamos valores pero eso es incontaminante en Chile por ejemplo en Santiago existe un mercado en donde se tranza la contaminación del aire entonces yo puedo contaminar en la medida que como empresa haya comprado ciertos bonos que me permiten contaminar el aire en una tal magnitud y entonces los mercados de contaminación se irían ordenando porque entonces las empresas que tuvieran mayores recursos irían comprando esa contaminación y se le irían quitando a otras empresas y si hubiera un grupo medioambiental muy sano quizás estaría comprando esos valores para que nadie pudiera contaminar el problema de esa argumentación que es algo bien extendido que son estos mercados de la externalidad negativa es lo siguiente es lo que supone que la decisión de los agentes económicos privados en su sumatoria va a dar la mejor solución de beneficio social de alguna manera es como que si nosotros dijéramos que los agentes privados que tienen intereses de muy corto plazo van a ser capaces de que en la sumatoria de esos intereses de corto plazo nos va a dar un bien de largo plazo entonces ese es el problema cuando nosotros privatizamos recursos como el agua porque en el fondo efectivamente en el corto plazo la motivación de aquel privado que usa el agua tiene que ver con sacarle la mayor rentabilidad al bien que está consumiendo y esa mayor rentabilidad implica una rentabilidad de corto plazo cuando la mayor rentabilidad está mirada en el largo plazo entonces la decisión es totalmente contraria a la que toman la sumatoria a los privados entonces cuando de alguna manera uno mete el mercado en la compra y venta de recursos naturales o de contaminantes lo que se nos provoca es todo lo contrario a lo que buscamos provocar porque las decisiones de corto plazo sumadas nos dan una buena decisión de largo plazo y es por eso que lo sostenible tiene que ver con que eso sigan siendo recursos que dependan de los estados porque son los únicos que pueden tomar decisiones de largo plazo de manera más sustentable entonces yo creo que eso es muy interesante en el punto de vista del debate medioambiental porque son temas que están ahí estas ventas de externalidades negativas y cosas así están ahí y la pregunta que uno se hace es ¿es posible que la sumatoria de intereses privados de corto plazo den soluciones de largo plazo sustentables para la población? y la respuesta yo diría que no y desde ahí hay que analizar ese dato después lo segundo que yo quería plantear es en esa misma dirección que entonces cuando nosotros miramos en este caso el estallido social chileno y asumimos que la solución de un proceso complejo social en Chile tiene que ver con responder la sumatoria de las demandas entonces probablemente nos quedemos cortos porque la sumatoria de las demandas son de alguna manera son son finitas ¿no? o sea las demandas se acaban en algún momento y da la impresión que de alguna manera nosotros o lo que nos propone algunos partidos políticos es que respondiendo la sumatoria de las demandas vamos a llegar a esta idea como de nuevo trato social la impresión que tengo yo es que en realidad y hablando también desde el punto de vista medioambiental más que responder la sumatoria a las demandas medioambientales que sería muy largo creo yo lo que uno tiene que buscar es cambiar la lógica sobre la cual se sustentan la mayoría de las decisiones dentro de una sociedad me explico si por ejemplo nosotros cumpliéramos con todas las demandas sociales dentro de este país pero el día mañana se nos ocurre discutir cuál sería el mejor financiamiento para los jardines infantiles y nos damos cuenta que va a haber una propuesta que va a decir hagamos una FP para jardines infantiles la votamos esa propuesta gana se finanzan los jardines infantiles pero volvemos a la lógica anterior entonces el problema que tenemos nosotros también a nivel medioambiental es que muchas veces avanzamos en la sumatoria a las demandas cuando lo que debiéramos estar discutiendo es cuál es como decían los trabajadores antes de Chile cuál es la viga maestra cuál es la idea central que de alguna manera le va a ir dando sentido en la otra dirección a las decisiones de políticas públicas que vaya tomando el país entonces yo tengo la impresión ahí que todavía nos falta si bien tenemos un movimiento muy enriquecido con mucha demanda con cabildo y todo todavía nos falta preguntarnos cuál va a ser el modelo social económico político etcétera que pueda ser capaz de transformar esta realidad en una lógica distinta hasta que no respondamos eso no vamos a estar respondiendo y vamos a seguir perplejo o sea nos dan asamblea constituyente y siguen movilizados nos dan salario mínimo y siguen movilizados nos dan vamos a seguir perplejos frente a la sociedad porque no entendemos que lo que se está pidiendo no son las demandas las demandas son una expresión de algo mayor o algo más profundo si uno quiere decirlo así que está por debajo de todas esas demandas que le dan sentido a las demandas hasta que no respondamos eso no vamos a responder la pregunta o la inquietud que nos plantea y ya no el movimiento social sino la población chilena porque esto excede al movimiento social y yo tengo la impresión que también a nivel medioambiental lo que tenemos que empezar a buscar es cuál es la lógica o cuál es el modelo donde nuestras demandas o nuestra mirada de la sociedad va a tener sentido y no va a chocar permanentemente con lo que necesitamos entonces yo creo que eso también es un debate que debiéramos abocar bueno agradecemos a todos y a todas los que estuvieron presentes el día de hoy queremos recordarle que mañana continuamos acá mismo en la sede de la CUT a partir de las dos y media hasta las dos con el panel energía y derechos sociales debates y propuestas desde las organizaciones de los trabajadores y luego desde las tres y media a las cinco de la tarde capitalismo depredador y calentamiento global causas responsables y propuestas alternativas muchas gracias a todos gracias 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 gracias